No me voy a hacer silencio Tienes el trato de decirlo en el momento de un poco de viagas Será frente a la hora de 100, 100, 100, 100 metros O sea, no serás capaz Y nosotros tenemos el trato de decirlo en esto Por un momento yo con los actos Veo, veo que yo te voy a hablar No me voy a hacer silencio Al amado Celestial Que yo te amo en tu corazón Al atuante para ver El amor de 100, 100, 100, 100 No me voy a hablar Y de no me voy a hacer silencio O no me voy a hacer silencio No me voy a decirlo en tu corazón No me voy a hacer silencio No me voy a hacer silencio Tienes el trato de decirlo en el momento de un tiempo de viagas Escolta en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!